Desde finales del pasado año 2017 desempeño el puesto de rector en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por esta razón, este es mi primer verano al frente de los cursos de la Universidad en Santander, que un año más se desarrollarán desde mediados de junio a mediados de septiembre. Para esta tarea tengo el ánimo que me prestan la tradicional e importante misión que cubren los cursos y la profesionalidad del personal de la Universidad que los hacen posible. Esperamos unos resultados semejantes y hasta algo mejores que la edición pasada en cuanto a asistentes, ponentes e índices de internacionalización. En este caso se trata de 160 actividades académicas en paralelo con otras 75 actividades culturales, no sólo a desarrollar en el Palacio de la Magdalena o de las Llamas, sino también en distintos foros y lugares de la Ciudad de Santander. Se trata de un programa con temáticas de actualidad que reflejan el estado del arte de muchas cuestiones y que persiguen un equilibrio entre áreas de ciencias y biomedicina, de sociología, de literatura, de tecnología, de historia, de economía, de ciencias sociales, de arte y de cultura. Eso representa, sin duda, una oferta potente para los estudiantes y los estudiosos, a la par que para los santanderinos y los veraneantes. El tradicional curso, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica, ha sido de los primeros en realizarse. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, inauguraron este seminario titulado la economía ante el blockchain, lo que está por venir. Durante cinco jornadas, diversos expertos han recalcado la importancia del proceso de digitalización de las empresas españolas. Un proceso cuya relevancia también se ha manifestado en New Challenges in Data Science, Big Data and Deep Learning in Data Clouds, que ha contado con la presencia de Fernando Aguirre, investigador en el Instituto de Física de Cantabria y Álvaro López, investigador postdoctoral del CSIC. En la primera semana de cursos estivales, también nos ha visitado otra ministra. En este caso, Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, que participó en el curso La Agenda 2030, Paz, Derechos Humanos, Justicia y Desarrollo Sostenible. Tampoco ha faltado su cita con los cursos de verano el encuentro organizado por la Policía Científica. María Pilar Ayue, comisaria principal del CNP, y Jacob Orellana Suárez, inspector del CNP, han sido algunos de los ponentes en su dodecima edición. El seminario Nuevos Avances y Desafíos en Esclerosis Múltiple también se ha desarrollado durante la primera semana de actividad. Entre los asistentes, el vicepresidente de Esclerosis Múltiple España, Alfonso Castresana y diversos expertos médicos en la materia. Dentro de las propuestas relacionadas con la medicina, también hemos contado con la presencia de Frances Bosch, presidente del Grupo Español de Leucemias Linfática Crónica. Su participación ha tenido lugar en el curso Conocimiento y Tratamiento de la Leucemia Linfócita Crónica, donde además hemos conocido a diversos pacientes afectados por esta dolencia. Durante la primera semana de la programación, hemos podido escuchar interesantes ponencias sobre la relevancia del español en el curso La lengua española como factor de excelencia internacional. Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España, César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica, Santiago Miralles, director general de Casa América o Darío Villanueva, director de la RAE, son algunos de los ponentes que han participado en este encuentro. La quinta semana de la radio, que ha contado con la presencia de Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional de España y Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, así como el curso La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal, en el que han participado José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional y Alberto Zaragoza, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, han completado la primera semana de cursos de verano, ambas propuestas con gran aceptación entre el alumnado.